Hola, hola, hola amigos, ¿qué tal? Un gusto saludarlos, pues bueno, nos encontramos de manteles largos aquí en un reconocido café en Zaguayo, Michoacán, en una esquina emblemática, ¿por qué? Porque por aquí algún día haremos de pasar todos hacia el último refugio, con el rector de la Universidad de la Ciénaga, nuestro amigo Sergio Cedillo. Gracias primeramente por tu tiempo, por este espacio que nos puedas brindar, y bueno, directamente ahora sí, ya viene el cierre de ciclo, viene el nuevo ciclo, ¿cómo está la universidad? ¿Qué vamos a tener en la universidad? Carlos, primero que nada, te agradezco mucho que me hayas invitado aquí, allá en la Ciudad de México había antes, hace algunos años, le decían, la esquina que domina, así es que podemos decir que esta es la esquina que domina, Lázaro Cárdenas y Constitucional. Una esquina fuerte de Zaguayo. Exacto, la esquina que domina. Pero fíjate que la Universidad de la Ciénaga, del estado de Michoacán de Ocampo, estamos en un proceso de consolidación. Ahorita vamos a iniciar nuestro ciclo escolar en el mes de agosto, siguen nuestras inscripciones abiertas a nuestras seis trayectorias, nanotecnología, genómica alimentaria, energía, gestión y administración pública, innovación educativa y estudios multiculturales. Además de dos maestrías que ya están inscritas en el padrón de excelencia Conacyt, bueno padrón de Conacyt, ahora ya no es de excelencia, solamente padrón Conacyt, próximamente formarán parte del padrón de la secretaría que se acaba de crear y son las maestrías en ciencias de la educación y la maestría en biociencias y además de nuestra maestría profesionalizante que es de gobierno y políticas públicas. En estas trayectorias pues lo que van a encontrar los jóvenes es una formación integral que se complementa con dos aspectos muy importantes. La oferta de cursos gratis de chino, alemán, francés e inglés. Le quiero comentar que ya tenemos nuestros primeros alumnos certificados con un nivel básico de chino mandarín. Alguien podría decir, oiga pues, ¿qué chiste tiene tener un nivel básico? Bueno, pues los invito a que se inscriban a los cursos de chino mandarín y se darán cuenta de la dificultad. Sobre todo porque quienes están tomando estos cursos se refuerzan el conocimiento del idioma inglés porque los libros de texto están en inglés. Entonces, quien aprende chino está garantizado que repase y refuerza sus lecciones de inglés. Y también nuestro comedor universitario que cuesta 30 pesos la comida, es decir, el alumno que acuda con nosotros puede desayunar por 30 pesos o puede comer también por 30 pesos. Es muy importante porque, bueno, es una universidad pública. Así es, así es. Yo he ido a varios eventos donde me dicen la educación es lo más importante. Yo les decía, la educación pública. ¿Y por qué pública? Porque nosotros solamente cobramos 565 pesos de inscripción y el resto, salvo cuestiones de expediciones de certificados o credenciales. Pero en realidad nosotros no cobramos ni reinscripción ni ningún tipo de cuota de recuperación por cursos. ¿Por qué? Porque creemos y estamos convencidos que solo la educación pública puede ser el elemento que contribuye a reducir las desigualdades sociales que vivimos en este país y en la región, donde hay muy poca gente que tiene mucho y hay muchos que no tienen. ¿Cuándo es el cierre de inscripciones? ¿Cómo estamos ahí en este tema? Nosotros podríamos decir que es alrededor de nuevo de agosto, pero nosotros estaríamos en la disposición de toda, toda, toda persona que quiera estudiar. Aún en el primer, en los primeros días del semestre, que es a finales de agosto, los podemos inscribir. Muy bien. Y bueno, la importancia del tema de aprender idiomas, pues bueno, en este mundo que se está partiendo, que se ha partido en dos y que estamos propiamente viviendo esta nueva era, era fría, este, y esta guerra sin anunciarse o sin llamarse guerra, ¿no? Básicamente, pues China, estamos viendo que están llegando inversiones chinas a Guayo. Sí, sí, sí. ¿Quién diría ese tema? Bueno, justo, justo hoy un amigo empresario me decía, oye, Sergio, apenas si le atinaste a lo de China. Le digo, bueno, es que, digamos, los historiadores no servimos para alguna cosa, salvo, salvo para recordar que ya han pasado algunas cuestiones, ¿no? Y entonces ya tuvimos el siglo de Francia, que fue el siglo, el siglo XVIII, el siglo británico, que fue el siglo XIX, y el siglo XX, que fue el siglo de Estados Unidos y de la Unión Soviética. Y hoy estamos viviendo el fin del siglo norteamericano y el inicio del siglo XX. El declive, el declive de Estados Unidos. Claro. Ahora, ¿cuánto va a durar ese declive? Pues pueden ser décadas. Pero lo que es cierto es que la potencia que está emergiendo... Es China, es China. Por eso el virus, o sea, final de cuentas fue tratar de frenarlos un poquito, ya se veía venir, no se pudo, por eso te hablo de una guerra, porque, bueno, la guerra se da en múltiples facetas. Oye, ellos están en una guerra que es sobre todo económica. Platicando con otro amigo internacionalista, decía, mira, los rusos van a perder Ucrania. Y daba su explicación, era un debate que teníamos, y dice, bueno, ¿cuántos microchips produce Rusia? ¿Cuántos celulares produce Rusia? Entonces, ninguno. Bueno. China va a ganar esa y la guerra que quiera, porque ¿cuántos celulares produce? Sí, claro. ¿Cuántas computadoras? ¿Cuántos autos? Ya tenemos aquí autos, no sé, bueno, tu auto todavía es alemán, pero seguramente ya encontramos en Zaguay auto chinos. Claro, claro, porque además, y ellos me parece que han logrado romper esta idea de que el producto, la calidad china era mala, ¿no? Ahora es, ¿qué precio quieres? Y de acuerdo al producto que te presentes. Bueno, y ya hablando de política, que también es algo, tema que dominas, México está copiando, está adaptando el modelo chino más rápido que ningún otro país. Entonces, esto nos va a ver, al tiempo lo vamos a ver. Sí, sí, sobre todo porque con China tenemos mucho más contacto de lo que nosotros podíamos decir. Durante 200, casi 250 años, México fue el punto de encuentro entre el oriente, en particular con China, y Europa. O sea, al puerto de Acapulco llegaban todas las mercancías de la famosa nao de la China. Correctamente. De ahí se llevaban en recuas de mulas a Ciudad de México, Ciudad de México, Puebla y Puebla Veracruz. Sí, bueno, China siempre vio este mercado que por aquí entraba hacia Estados Unidos y siempre va a seguir. La famosa talavera poblana es una copia o se copia el método de elaboración de la porcelana china. Y bueno, y yo lo he dicho, si aprendiéramos un poquito lo que los chinos están haciendo y copiáramos el concepto chino, ¿cuántos paisanos no se fueron a trabajar a Estados Unidos y ya han aprendido múltiples habilidades, pero jamás han emprendido la habilidad de la que están desarrollando? Y los chinos no nomás la aprendieron, la perfeccionaron, la mejoraron y ahora hasta nos la venden. Claro, y además, mira, a mí es un tema que me apasiona desde que había hace muchos años, quizá tú recordarás esa película que se llama El Último Emperador, que es la historia de Puyi, El Último Emperador, y entonces era, la recordaba toda, todo ese declive del imperio y el surgimiento de la república. Y por eso, quizá, por eso, empujé que los alumnos de la Universidad de la Ciénaga tuvieran clases de chino gratis. Y bueno, y estoy seguro que pronto vas a poder mandarlos a una estancia a China, porque... Ese es lo que buscamos. Porque eres muy, muy inquieto como rector, has estado muy inquieto, tanto es así que estás apoyando ahorita a la bibliografía, a la hemerografía, a los libros, al empuje de la cultura que se está desarrollando como ningún otro rector. Así que eso te lo reconozco públicamente, platícame de todo esto que estás haciendo. Pues mira, en realidad los libros para mí siempre desde pequeño fueron una ventana a mundos que no podíamos conocer, o que no podía conocer yo, ¿no? Y para mí los libros siempre han sido esa ayuda en cualquier momento, o se disfrute también de cualquier momento, ¿no? Al final siempre nos quedarán los libros. En el libro tú puedes conocer el pasado, tú puedes conocer... El presente e incluso el futuro. Y el futuro, claro, ¿no? Porque puedes tener una idea y plasmarla. El 20.000 leguas de viaje submarino... Y muchas cosas estamos aplicando. Mira, televisión a través de un celular. Claro. En cualquier lugar. Esto hace 30 años era imposible. Imposible. O 1984, George Orwell, ¿no? El gran hermano que nos vigila. Y bueno, ven, ahí está una cámara, ahí está otra. Claro, aquí. Nos están viendo y nos pueden estar vigilando porque está conectada a internet, y estas cámaras al estar conectadas a internet, todo mundo nos está viendo. Justo. Y también, entonces, la lectura, no solamente como un goce, también de conocimiento, en fin. Los libros para mí siempre han sido muy importantes. Y quizá por eso, también, mi pasión por los libros, porque la gente lea. Siempre a los profesores de la universidad les pregunto, ¿qué están leyendo, compañero? Y hay algunos que han señalado que lo sienten como una especie de agresión. De agresión, sí, claro. De agresión. Y digo, no, compañeros, que en un ejercicio intelectual yo quiero saber qué lees, porque quien piensa que lee mucho, está equivocado. Nunca leemos lo suficiente. Siempre hay un mundo enorme. Quien te diga, es que yo leo mucho, no es cierto. Bueno, actualmente sí ha venido un debate de la lectura, pero han surgido temas como este, este tipo de entrevista un poquito más intelectual, que para muchos ya se nos fueron, los que no les encanta nada de leer. Pero hay gente que nos puede ir escuchando mientras va manejando, y es una forma también de tener esa cultura, de sembrar esa semillita y de poder escuchar al doctor. Yo espero pronto tener la oportunidad de poder hacer el podcast y que la entrevista sea más larga. Claro. Y que puedas plasmar todo ese conocimiento que ya tienes de tantos libros que lees. Fíjate que ahora le quiero dar un giro al podcast, porque inicialmente ese podcast arrancó con una idea que le dije, oye, yo quiero tener un podcast, pues dime de qué, pues un libro. Y entonces yo a veces lo leo, a veces no, a veces tengo tenido otros invitados. Y lo que vamos a iniciar la próxima semana es con un compañero del gabinete, el ingeniero Isidoro Ruiz, y vamos a comentar la figura del mundo del libro, el libro de Juan Villoro. Y ya tengo anotado a otro. Entonces quizá el reto va a ser alguien que lea el libro, el que me diga. No, no, no es el que yo decida. El que hayan leído, lo comentamos. ¿Cómo poderle hacer para bajar eso que estás haciendo ahí en Morelia a una base más, digamos, regional? No, pues yo encantado de hacerlo contigo. Tú me dices qué libro podemos leer o qué libro quieres que comente contigo, y lo hago con todo, con todo, con todo gusto. Perfecto, queda la invitación abierta para poderlo hacer aquí con un tema que lo puedas ir platicando, que sea como tu resumen de lo que aprendiste de este último libro. Y ahí, por ejemplo, te pondría un libro que yo recomendaría mucho. Ayer la clásica pregunta, ¿cuáles son los libros que lo han marcado? Yo te diría mi libro. Aquí sí no estamos como Peña Nieto. Sí, no, sí, la portada de la Biblia, ¿no? La contraportada. No, sí, tú sí lees, tú sí lees. El viejo y el mar. El viejo y el mar es un texto que lo leí de niño, y me gustó, me gustó en parte porque mi abuelo era marino, y entonces eran todas estas cosas que te platican de niño, ¿no? Ok. Y lo volví a releer, y encontré cosas que no había, que no había, había. Y siempre vas a encontrar cosas nuevas en un libro. Ese es el sabor de un libro. Entonces, empecemos con esta recomendación a tu auditorio, y si quieren lo comentamos, podría ser ese nuevo formato donde el libro de El viejo y el mar. El viejo y el mar es un texto extraordinario que tiene una frase que me encantó, Carlos, que me encantó. Y dice, un hombre puede ser destruido, pero nunca derrotado. Es decir, esas ganas de luchar, de salir adelante, que nos muestra Ernest Hemingway en El viejo y el mar. Bueno, ¿qué te puedo decir? Que estamos con el rector de la Universidad de la Ciénaga, no nada más, nada menos, que le encanta leer, una persona muy culta, muy cultivada, muy enriquecedora siempre platicar. Y alguien que lee tiene esa facilidad de estar entablando diferentes conversaciones y del tema que pongamos. Acabas de hablar prácticamente de una estructura china de por qué está China llevándose el mundo adelante y por qué se lo va a llevar. Ya fue China potencia mundial. Bueno, China efectivamente fue durante 1.500 años. Es lo más, los chinos pensaban a los europeos como salvajes. Y ellos no tienen el tornaviaje, porque sí llegan a América. Pero lo que no es el tornaviaje, es decir, el viaje de regreso. Y no lo desarrollan porque ellos prefieren irse a explorar Asia y África. Entonces, las élites chinas, hay un momento que su proceso de expansión lo direcciona hacia África y hacia Medio Oriente o hacia la India. Y es cuando los europeos les ganan la carrera por una circunstancia de la caída de Constantinopla que los obliga a buscar nuevas rutas de comercio con Oriente, Medio Oriente o Lejano. Y por eso los chinos tuvieron algo así como un letargo más o menos como de 200 años. En realidad, el desclive de China es en el siglo XIX con las guerras del opio y, digamos, con la caída del imperio. Bueno, y actualmente China va conquistando al mundo. La diferencia es lo que nos cuentan, porque lo que nos dejan pasar en las noticias es la parte así mala de China, la parte de la jerarquía de, ah, mira, los chinos los tienen ahí, no pueden tomar decisiones. No, 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 no. Los chinos también hay chinos ricos. Nada más lo único que no se permite es que esté más rico que el imperio. Ah, no, bueno, eso, la figura del Estado. De hecho, de hecho hay, y son, son procesos muy interesantes. Hay, hay un escritor chino que ganó el premio Nobel que se llama Mo Yan. Bueno, es, 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 yo creo que quien quiera conocerle China es un texto. Luego te platico de las hermanas Sun, esa es otra, otra historia bien interesante, pero muy concreto, los chinos cuando dicen vamos a construir el estadio más grande del mundo, lo hacen y lo hacen con calidad y construyen, que fue ahora con las Olimpiadas. Y tienes tanta información, Sergio, que, que qué barro. Bueno, y es así, levantaron los hospitales del COVID en una semana. Y aquí, bueno, ya ni me meto en rollos, ¿verdad? De cómo quedaron. Este, así que, pues, hablar de China, fueron los primeros que inventaron la vacuna. Fueron los primeros que estuvieron al frente y su economía fueron las que la mantuvieron un año más encerrados que nosotros para acabarla, para acabar, para romper esa relación con el dólar y emerger horas. Y además, pues, su mercado interno. Ellos, ellos, desde hace muchos años, su apuesta no fue al mercado externo, a fortalecer su mercado interno. Claro, en eso han hecho medidas muy fuertes, muy duras. Pero, bueno, como bien diría Ben Shopping, no importa que el gato sea amarillo o sea verde. El chiste es que coma ratones. Es correcto. Y, bueno, aquí estamos viendo que, pues, bueno, fue al revés. Todo lo que quieran vender, todo lo que se quiera hacer. Y, pues, durante muchos años vimos un país saqueado, ¿no? Entonces, vamos a ver en esta segunda piso de la 4T, cómo nos va a todos. Vemos que hay mucha presión sobre el peso. Hay mucha presión. Por eso la devaluación, 18.40 hoy todavía y subiendo. Entonces, pues, vamos a ver cómo termina este tema. Hoy, afortunadamente, pues, tienes muchos amigos más todavía en la 4T. Mira, la doctora Lupita que me sorprendió, la verdad lo vuelvo a decir, mis respetos. Me sorprendió la ola de Morena. Si se fue en la ola, tenemos presidente, aunque le pongan presidenta. Es presidente. Es el cargo de presidente de la República. Es presidente de la República Mujer. Y, con ello, pues, vamos a ver también, porque es parte del cambio de... Sí, hay un proceso de cambio político. Digo, sin apasionamientos o... De tu color. No, pero no te puedes dejar también de... No, pero siempre... Mi formación original es de ciencia política o soy politólogo. Entonces, uno tiene que analizarlo de manera muy objetiva. O sea, y yo te diría, en política, las victorias y las derrotas no son temas. Ah, sí, no, claro. Y no hay enemigo pequeño. No hay enemigo pequeño. Entonces, siempre hay que ver, sí, con la euforia de la victoria, pero en eso como parte de un proceso más amplio que te lleve a la reflexión. Porque ha pasado en muchas ocasiones. Yo soy chilango y recuerdo mucho cuando en 1997 en Ciudad de México el PRD arrasó. Esa parecía elección presidencial con el Ingeniero Cárdenas, ¿no? Y a la siguiente elección, híjole, estuvimos a punto de perder la jefatura de gobierno cuando Andrés Manuel era el candidato. ¿Tú andabas por allá en esos tiempos? Sí, sí, sí. De hecho, uno de los que era un coordinador de la campaña de Andrés Manuel era el hoy gobernador del estado de Michoacán de Ocampo, Alfredo Ramírez de Ollaya. Él fue coordinador de una región, allá en Ciudad de México, de la campaña de Andrés Manuel. Por tanto, estuvieron juntos por ahí en la batalla, en la guerra. Desde por esas fechas nos conocemos. Bueno, 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 saludamos a nuestro amigo Alfredo también, que seguido viene por acá y estuvo seguidísimo acá en Zaguayo, Michoacán, que ahora sí parecía su casa, me cae. Pero bueno, y qué mejor que el búnker de la Universidad de la Ciudad de México. El búnker. Así que, pues ahí está. Rector, ¿qué viene? ¿Qué viene en esta etapa ya preparándonos para este cierre de ciclo? ¿Cuándo se cierra el ciclo? ¿Y cuándo vamos a aperturar el otro? Mira, ahorita lo que queremos es, esperemos, estamos desplegando una campaña muy interesante de atracción de matrícula, de jóvenes que estudian con nosotros. Los llamamos Rally, el Rally de la Ciénega, Rally Ucemich, perdón. Y este Rally tenía como objetivo llevar a los chicos a que se enamoraran de la universidad. Entonces, el primer punto, nuestra primera aduana de paso en este cierre de ciclo es... Fue llevar a todos. Fue llevar. Estamos a la espera todavía de incrementar nuestra matrícula. Ahorita andamos más o menos con 200 inscritos. Queremos por lo menos llegar a 300. Muy bien. Pues jóvenes que nos están escuchando, si conocen a algún joven que mira, realmente después de la pandemia ha sido bien complicado para las universidades, me queda claro. Todo el mundo quiere hacer videos y piensan que con hacer un video ya se hace uno millonario, ¿no? El día que gusten, con mucho gusto me pongo del otro lado de la cámara y platicamos que no, que no es así. No se ganan los miles de dólares así nada más. Pero bueno, este... Claro. Y bueno, pues esa es la primera aduana, ¿no? El otro elemento es consolidarnos como una universidad que tenga posgrados de investigación. Eso va a ser excelente. Sobre todo porque ya tenemos un número importante de profesores integrantes del Sistema Nacional de Investigadores. Sí, sí, sí. Tenemos ya laboratorios certificados. Y acaba, déjame decirte, y acaban de anunciar que el CONACY, bueno, ya no sé si se vaya a llamar CONACY o no. No, no puedo hacer menos a la región, al contrario. Nosotros nos debemos a la región. Queremos hacer siempre un elemento que incide en la realidad de la región. Pero hoy somos ya una institución estatal. Debo de hacerte una pregunta ahora que está regiendo los destinos de esa universidad. ¿Consideras que las carreras que se planteaban en aquel momento estaban acordes, están acordes? ¿Hay que hacer un ajuste? Ahora que viene la etapa de cambios, precisamente replantearte esta posibilidad a lo mejor de cambios de nomenclatura de la carrera, cambios de perfiles, cambios de pequeños cambios en la estructura que nos puedan dar un diferente profesionista? Fíjate que esa pregunta, y justo con esta arrancábamos, comentábamos antes de esta conversación. Yo creo que la única, y estamos trabajando en ello, es la de estudios multiculturales. Te diría las restantes cinco no y te doy mis argumentos por aquí. Genómica alimentaria ahorita es la trayectoria mucho más consolidada y está vinculada junto con nanotecnología, con el sector agroindustrial. Si Michoacán, y lo acabamos de vivir lamentablemente, hay un elemento que destaca en la economía internacional, es porque somos exportadores de aguacate, berris y mango. Y tenemos un producto que se está dispersando por todo el estado. Y viene también el retratado de libre comercio, que les va a tocar aquí, vamos a ver cómo nos va. Entonces, yo creo que estas dos trayectorias, y eso lo quiero explicar, es decir, no son un camino al desempleo. El sector agroindustrial en México. Seguro, a ver, para que quede claro, el joven que estudie genómica alimentaria casi tiene su empleo asegurado. En el sector agroindustrial. Y además, si se meten a los idiomas, pues las opciones. No, 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 pues bueno, ya con el chino mandarín ya las hacemos. Tenemos cinco alumnos que saben chino y alemán. No, pues ya donde quieran irse, ya está, las llaves del mundo. Ahí están. Entonces, esas dos te diría, no, no hay que cambiarlas, al contrario, más bien hay que potencializarlas con cursos, con intercambios. Ahí vamos. Energía, en energía vamos a tener ahí una gran, gran, gran ventana de oportunidad, porque este va a ser el sexenio. De las energías políticas. Bueno, con la presidente, desde luego. Entonces, ahí más bien es, vamos a, vamos a, vamos a invertir en equipo. Más, más equipo y más tecnología. Exacto. Pero bueno, ya lo estamos viendo aquí arriba, esta instalación tiene paneles solares y los paneles, ahorita viene ese, ese boom de los paneles, ¿no? Entonces, ahí, ahí también te diría, no, en todo caso hay que, hay que potencializar particularmente energía. Luego nos vamos a las de ciencias sociales y humanidades, que también hay quien me ha dicho, oye, ¿por qué no le pone el nombre? Bueno, pero empecemos por las que, por ejemplo, innovación educativa. El gran reto que tenemos en un ingenio educativo es la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación. Ahora, ¿cómo incorporas? Pues tú, tú decías, oiga, pues ahora todo el mundo piensa que se vuelve tiktoker o youtubero y... No, no, funcionas. Entonces, ¿qué es lo que, lo que estamos haciendo? Pues es incorporando las tecnologías de la información. ¿Para qué? Para que nuestros egresados, pues tengan una amplia gama. Ahora, a partir de un proceso de construcción de pensamiento crítico. Pensamiento crítico puede parecer muy rimbobante o una palabra así medio mamalona, pero en realidad no lo es. Es decir, ¿cómo enseñamos a pensar? ¿Cómo nos enseñamos a pensar? Y a partir de eso abordas un proceso de aprendizaje, de enseñanza, en fin, ¿no? Y además, yo te diría, la universidad va a jugar un papel muy importante en este proyecto de la nueva escuela mexicana. Que aprovecho para decirte, el próximo miércoles tenemos la visita de un número importante de profesores, de foros regionales que se están organizando por la Secretaría de Educación. Pues que siempre hay actividades ahí en las universidades. Es vasto la información que hay. Claro, y lo hacemos porque justo queremos que la universidad sea espacio, ¿no? Que además, digamos, de la formación académica, los chicos también conozcan, vean los procesos de cerca, ¿no? No un proceso lejano, ¿no? Y creo que el tema de la nueva escuela mexicana, que quizá lo más, lo que fue visible fue el tema de libros de texto. Pero hay toda una serie de elementos que cruza directamente con nuestra trayectoria, que es innovación educativa. Y la de gestión y administración pública, pues me parece que no solamente habría que reducirlo al tema de quién quiera trabajar en el municipio, ¿no? Es mucho más amplio. Sí, claro, bueno. Ya habrá oportunidad, te vamos a invitar para que conozcan, por ejemplo, el estudio de movilidad que hicimos aquí en la región de La Ciénaga. ¿En qué nos movemos? Entonces, limitamos a Venustiano Carranza, Zaguayo y Jigilpa. Y en ese estudio tenemos un dato... Ah, el 80% de la región. En un dato bien interesante, Carlos. ¿Cuánto está dispuesto a pagar el ciudadano por un transporte público? Ah, ¿es diario? Un transporte público, a ver, que dice, oye, si yo me subo en Venustiano Carranza y llego a Jigilpa, ¿cuánto pago? ¿Y qué punto es el de mayor interacción? Va, va. Buen punto, Zaguayo, seguramente. Zaguayo, Zaguayo es el epicentro de todo. Pero, 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 ¿en qué punto exactamente? Y esto, ¿por qué hago mención de esto? ¿Por qué? Bueno, es que en base a este estudio, tú puedes tomar decisiones en cuanto al transporte público. Exacto. Pero entonces ya no es solamente el que quiera trabajar en el municipio. No, no es necesario que trabajes en el municipio. No hay estudios, hay proyectos, hay proyectos. Hay proyectos, claro. Que tú llegues y le digas al presidente municipal, les diga, esto es lo que se hace. Sí, claro. Entonces. Y te cuesta un billete. Bueno, eso es lo que, y te cerraría con estudios multiculturales. Estudios multiculturales, sí estamos haciendo ahorita una reforma al plan de estudios, lo estamos modificando porque queremos que sea una carrera que vincule a quien la estudie a los medios audiovisuales. ¿Cuáles son los medios audiovisuales? Bueno, pues son desde como tú, el área que tú estás trabajando, el cine, la radio, la, ahora ya no sé si decirle televisión, ¿no? Creo que es más el streaming. Sí, sí, bueno, es más un streaming. Sí, 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 ya decir televisión ya nos denuncia, este, chavos grupos, ¿no? Claro, te limitas, te limitas, te limitas. Claro, entonces, ese plan de estudios, el objetivo es que alguien pueda desarrollar habilidades para escribir guiones. Muy importante. Escribir guiones, pueda producir documentales, pueda ser gestor cultural, en fin, eso es lo que queremos. Y bueno, y todo lo que tiene uno que dominar en torno a todo esto. Claro, claro, sí, o sea, por ejemplo, hoy comentábamos, bueno, escribir un guión, ¿qué tan importante es escribir un guión? Bueno, pues, tiene su chiste, tiene su chiste porque en realidad estás contando una historia, ¿no? Y eso es lo que muchos de ustedes dicen, oye, se ve rete fácil a Carlos Flores echándose, echándose sus rollos y no, espérense, pero ya hubo horas de trabajo previo, ¿no? Ese es todo un tema, pero bueno, no, no soy yo el centro de la entrevista, pero sí, tienes toda la razón. Por eso decía que a los jóvenes se les hace muy fácil ahorita ver a alguna influencia y decir, wow, cuánto ganas, sí, pero hay trabajo atrás, hay un asesor de imagen, hay un asesor de guión, hay un asesor, no empiezan solos. Y aquí es donde viene la lectura otra vez, Carlos. La lectura. La lectura. O sea, la lectura te da la oportunidad. Si esto lo hacen por no estudiar, no, al contrario, tienes que estudiar mucho más. Este, uno, una de las materias, yo participé en esta reforma, le digo que tiene que ver lectura y redacción. Es correcto. O de entrada, ¿y por qué? Porque tenemos que ver a la lectura justo como este elemento que nos da, nos da las posibilidades, las habilidades, las herramientas, pues para hacer desde un guión, una película, un, 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 un cortometraje o emitir una opinión fundamentada. Doctor, el tiempo se nos va como agua aquí en esto, cuando estás tan, con una personalidad, con tanto conocimiento y tanto fluidez, pues ya deberías de tener todo el programa también. Deberías ya de tener tu propio, tu propio streaming. No, no, yo ya quiero, quiero tiempo para escribir, Carlos, ¿por qué no puedo escribir? Bueno. Pero, pero, pero te agradezco tus palabras. Lo puedes hacer, a lo mejor ya no escribes y a lo mejor lo vas diciendo y va saliendo el pensamiento. No, siempre, la palabra escrita queda. Ah, quieres que quede para muchos años. Yo te agradezco el tiempo, nos quedó muchas cosas, sobre todo, profundizar más en tanto libro que se está haciendo ahí en la universidad. Sí, muy rápido, ahorita tenemos, tenemos el, el, el libro que te vamos a invitar a su presentación, que es sobre la, la historia de la desecación de la ciénega, por un compañero del Instituto de Educación Media Superior. Y para entender por qué cuando llueve nos mandamos todo, ¿verdad? Tiene, 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 ganó el premio del Instituto de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y también una mención honorífica en el Atenasio Gensarabia. Como historiador te digo mis respetos. Entonces, te vamos a invitar, creo que quisimos llegar por ahí uno y me atrevo a decirte que te dejo algunos ahorita para que los rifes entre tu auditorio. Con mucho gusto. Y te estaremos invitando y vamos a tener también otro de la 4T, una visión crítica desde la academia. Ah, verdad, no. El hecho, el hecho que uno tenga un color no quiere decir que ese permee. Eso está bueno. La universidad tiene que ser plural, abierta, en donde, en donde, en donde se escuchen todas las voces y se expresen todas las opiniones. Es correcto. Pues rector, yo te agradezco mucho, amigo Sergio. Este espacio, micrófonos, cámaras, luces y bueno, aunque no estemos aquí en un espacio propio, pero esa es la ventaja de saber hacer un streaming porque puedes hacerlo en cualquier lugar. No, desde la esquina que domina, bautizada desde este momento, la esquina que domina. Pues bueno, amigo Sergio, muchísimas gracias. Al contrario, gracias. Señor rector, estaremos ahí presentes en ese búnker para poder estar recibiendo esa información. Amigos, pues bueno, ya lo saben, vamos a rifar los libros que nos deje el rector, posteriormente en alguna dinámica. Mientras tanto, pues yo te agradezco, les agradezco a todos ustedes el favor de su presencia, el que nos estén aguantando, soportando, escuchando y compartiendo. Así que muchas gracias, nos vemos. Hasta la próxima, señor Sergio. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, doctor. Vámonos.